PDVSA propone un canje de bonos. ¿Y qué es lo que está diciendo con eso? Bonos que vencían en el 2016 y 2017, PDVSA está proponiendo canjearlos por otros que vencen en el 2020. Pero el mercado no los está recibiendo. Entonces, para hacerlos más atractivos, ha aumentado el rendimiento, les está dando un bono muy alto. Por cada mil dólares en bonos que quiera canjear, está ofreciendo casi 1.200 dólares de bonos nuevos o 1.170 dólares de bonos nuevos, que además tienen un rendimiento del 8,5% al año. Eso elevaría el rendimiento a cifras impresionantes para ningún país del mundo. Pasarían a ser bonos basura, que para que puedan ser aceptados, tienen que dar un rendimiento fuera de toda proporción. Probablemente impagable incluso por parte de PDVSA. Pero para hacerlos más atractivos, PDVSA ofrece entonces como garantía el control de Citgo en los Estados Unidos. Yo diría que eso es criminal. Porque Citgo es el principal brazo comercializador del petróleo venezolano. Si nosotros ofrecemos como garantía el control de Citgo y después llegamos a perder Citgo, volveríamos a estar como estuvo la industria petrolera venezolana más o menos hacia el año 1976. Cuando después de haber sido nacionalizada, se encontró con que no tenía cómo vender su petróleo.